Hola que tal amigos, soy Jack Durán con un nuevo video de Game of Thrones y en esta ocasión hablaremos sobre las últimas noticias de vientos de invierno y el motivo por el cual George RR Martin ha prolongado tanto el lanzamiento de esta sexta novela en la saga de Canción de Hielo y Fuego. Para ello, remontémonos al 2011, año en el que salió Danza de Dragones. En aquel entonces, la serie de Game of Thrones también vio luz por primera vez en HBO y se convertiría en un éxito internacional sin precedentes. Sin embargo, el autor aún tenía dos novelas por escribir y aún así, sin su historia terminada, decidió dar el aval para la adaptación televisiva despreocupado por las consecuencias que se avecinaban. Concretamente, que el show alcanzaría a los libros y lo pasaría de largo dando su versión del final y qué fue lo que pasó con sus personajes. Evidentemente, George RR Martin incurrió en un grave error tanto de cálculo como de ejecución, pues ya van 9 años y no ha terminado Vientos de Invierno. Mientras que la serie concluyó con un final más agrio que dulce, pues a muchos fans no les gustó debido a sus incongruencias. Pero en fin, enfoquémonos en lo principal, que es la obra literaria y que será el canon de la historia, pues según George, la gente conoce un final, pero no el final. Dándonos a entender que los eventos políticos de Poniente y los destinos de los personajes serán diferentes. En el trayecto, George RR Martin sobreestimó su capacidad de redacción y se enfrentó a algo que muchas mentes creativas temen, el bloqueo de escritor. Es decir, las ideas no fluían de forma constante como antes. Terminar una página le costaba un trabajo enorme y la trama se atascó, pues las implicaciones eran sumamente enredosas con varios eventos, lugares y personas que conectaban y que debían recaer en una resolución lógica. Aunque otros dicen que el autor perdió interés en la saga o que se enfocó en otros proyectos secundarios, dejando relegado a aquel que lo hizo famoso. Prueba de esto último fueron los lanzamientos de los libros de Wild Cards, la serie de Netflix Night Flyers que fracasó rotundamente, sus antologías republicadas con recopilaciones de cuentos de terror y fantasía y otras ediciones como Fuego y Sangre. A eso se suma su apretada agenda con la asistencia de eventos y su labor como asesor tanto en Game of Thrones como los spin-offs. Era obvio que la gran carga de trabajo iba a mermar su concentración, pero su error fue avalar el lanzamiento de Game of Thrones cuando el material original no estaba terminado. Y es curioso porque en el trayecto tuvo mucho cuidado de escoger a las personas adecuadas, que aunque D.B. Wise y David Benioff comenzaron muy bien, apegándose a las novelas como excelentes adaptadores, luego comenzaron a inventar cosas sin sentido en las últimas temporadas mientras se quedaban sin referencias. George hizo lo que ningún otro autor. Vendió su obra y permitió que fuera spoileada a gusto y forma de los showrunners, logrando de paso la decepción de la audiencia cuya apatía se incrementa al no tener clara la fecha de lanzamiento de Vientos de Invierno. Y vamos, estoy consciente de que la perfección no debe apresurarse y quizás él no vea como una obligación complacer a sus fans. Al fin y al cabo es su obra y la hará cuando le plazca, ¿no? Pero hay que darle crédito a los lectores, ya que por su aceptación se logró también el éxito de Canción de Hielo y Fuego y cuando George estableció un compromiso con ellos, se esperaba que cumpliera. Recuerdo que el año pasado dijo que si no había terminado la novela para este verano, donde fue el evento de Concealand, teníamos su permiso para aventarlo a un lago de ácido sulfúrico. Y sí, la fecha ya se pasó y algunos creen que deberíamos hacerlo. Otra cosa por mencionar es que aún quedan muchos hilos argumentales en la saga y eso hace que nos preguntemos si George será capaz de darle una conclusión satisfactoria y sin apresurar a su historia quedando solamente dos novelas. El señor tampoco es el más joven que digamos, ya tiene 72 años, así que su estado de salud puede fallar en cualquier momento, por lo que esperamos que los siete lo protejan y le den larga vida para continuar su labor. Un plan de contingencia del autor es dejar notas escritas por si le llega a pasar algo. Supuestamente algunas personas cercanas ya saben cómo va a terminar la historia. Además tiene un enorme pizarrón con post-its que le dicen qué personajes se relacionan entre sí, ideas en el aire y otras cuestiones importantes. En cualquier caso, a veces se le ocurren cosas nuevas y el resultado puede cambiar conforme pase el tiempo. Un punto a favor de lo que está por venir es que Vientos de Invierno será un libro enorme en toda la extensión de la palabra. Posiblemente el más largo escrito por George R. R. Martin. Viene saturadísimo de acción y eventos que muchos estamos esperando. Varias situaciones ocurrirán de manera similar a la serie, pero otras tomarán una vertiente completamente diferente e interesante. En efecto, las guerras, traiciones, alianzas, giros inesperados, intrigas y muertes deberán ser el común denominador que garantice la efectividad de la sexta novela porque digamos que Danza de Dragones fue bastante floja en muchos aspectos. Pero repito, la larga espera va amenguando nuestras ganas y el hype se siente como si camináramos en las tierras más allá del muro esperando encontrar un refugio sin saber que estamos perdidos en tierras heladas. En semanas pasadas, George dijo en su Not A Vlog que tenía la sensación de que muchas personas se preocupaban más por lo que pasaba en Poniente que por la política de Estados Unidos, aclarando que continuará trabajando en Vientos de Invierno. Lamentablemente el libro no está terminado, pero según él se acerca. Sus palabras fueron, es un gran, gran libro. Intento no pensar mucho en eso, en el tamaño. Escribo un capítulo cada vez, una página, una frase y una palabra cada vez. Es la única manera. Y a veces reescribo. Últimamente he estado pasando mucho tiempo con los Lannister, Cersei y Tyrion en particular. También he hecho una visita a Dorne y me he pasado por antigua una vez, o tres. Además de terminar nuevos capítulos, he estado revisando antiguos, algunos muy antiguos, incluyendo, sí, algún material que leí en convenciones hace años o incluso publiqué online como extractos. Modifico material constantemente y a veces voy más allá, moviendo cosas, combinando capítulos, dividiéndolos en dos, reordenando material. Nada de esto es remotamente nuevo. Así es como los cinco primeros libros fueron escritos. Ahí terminaron sus declaraciones. Sabemos que la pandemia lo recluyó en su cabaña en el bosque y ahí, en soledad, leyendo otros libros, encontró ideas e inspiración necesaria. Repito, su gran error fue el ya mencionado, permitir el uso de su obra inacabada y dejar un poco a todos confundidos con este letargo. Espero que al final podamos acordarnos de esto solo como un trago amargo y que de corazón le espera valga mucho la pena. Salga el libro en 2021, 2022 o 2056, si es que varios de nosotros seguimos vivos para entonces. Hablando de otras cosas, George nos actualizó que aunque todo está ralentizado actualmente por el COVID-19, la serie de House of the Dragon sigue progresando. Y es que Ryan Condal y Miguel Sapochnik están actualmente en Londres llevando a cabo castings, lo cual es muy emocionante. Este spin-off ya encontró a los guionistas encargados, así como a los responsables del vestuario y diseño de producción. Condal quiere aplicar lo mismo que funcionó en la serie original y que las cosas salgan bien desde el principio. Lo cierto es que fue un desafío creativo encontrar la manera de contar una historia que tuvo lugar 200 años antes de Game of Thrones y que eso se refleje en algunas cosas de ambientación. Claro, el showrunner dijo que habrá un aire familiar con lo que la gente amó tanto, pero también obtendrán cosas diferentes, según será un cover de una canción que nunca hemos escuchado antes. Y de esta forma hemos terminado. Quiero aprovechar esta ocasión para decirles que estoy estrenando un canal que se llama Hola Jack, en donde voy a estar subiendo entrevistas con diversas personalidades, actores, también cantantes. Estuve la oportunidad recientemente también de entrevistar a un astronauta de la NASA, imagínense, eso está súper genial. Así que bueno, estaré también subiendo contenido ahí de blogs y algunas otras curiosidades. Les dejo el link acá abajo en la descripción por si me gustan seguirme y de verdad es que me hará muy feliz que lo hagan. Además decirles que este 2020 pues ha sido bastante complicado, difícil, con muchas cosas que nos han pasado a todos y cada uno de nosotros por la pandemia, por la crisis económica y demás. Sin embargo, quiero darles un regalito y es la segunda parte de Danza de Dragones. Muchos de ustedes me lo han estado pidiendo encarecidamente a través de mis redes sociales y sí, había tenido dificultades para encontrar las imágenes de apoyo con las cuales podría aderezar cada una de las palabras que voy diciendo en el relato. Y creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Pero ya encontré una solución, así que pronto lo estarán viendo. Y los invito también a que vean los videos de El Mandaloriano o The Mandalorian, la nueva serie de Star Wars en Disney+. Y ahorita no están teniendo muchas vistas, pero espero que si eres fan precisamente de esta saga de ciencia ficción, pues los sigas o si no te has enterado que estoy lanzando los videos, pues también los puedes ver aquí en la parte de abajo. Voy a dejar el link de los últimos y también las listas de reproducción. Mil gracias por estar aquí, por favor suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para recibir alerta de nuevo contenido. Te mando un abrazo fuerte, mi nombre es Jack Turán y nos vemos en otra emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!